No sé bien si yo de ti me he enamorado Y no comprendo si por ti estoy feliz Llegaste tú en mi momento desesperado Viniste tú cuando en mis sueños yo te buscaba Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito Como luz es tu mirada, como miel, tus dulces labios Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito Como luz es tu mirada, como miel, tus dulces labios Para ti Cuando en mis sueños yo te buscaba Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito Gracias por ver el video